Como parte de las visitas técnicas a las megas construcciones que lleva adelante la vicepresidencia del Ecuador a estudiantes de nuestro país, en esta ocasión el turno fue para estudiantes becarios de la Universidad de Guayaquil a que conozcan varios proyectos hidroeléctricos. Bueno, como joven becario de la Universidad de Guayaquil, para mí y para mis compañeros es un honor y estamos sumamente orgullosos y contentos de que el señor vicepresidente nos haya invitado a nosotros, los jóvenes del Frente Ciudadanos, Estudiantes y Becarios a conocer estas mega construcciones, estas mega obras, que además de ser nosotros los jóvenes serán estas también parte del cambio fundamental de la matriz energética y productiva del Ecuador. Como joven becario de la Universidad de Guayaquil estoy muy orgullosa y agradecida de que el vicepresidente Jorge Glass nos haya dado la oportunidad de conocer las mega construcciones y palpar nosotros mismos en qué se está invirtiendo el dinero de los ecuatorianos. Nosotros tenemos esta gran oportunidad como jóvenes becarios nacionales de la Universidad de Guayaquil de poder conocer las inversiones que ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana y qué bueno que se den esta oportunidad para los jóvenes de poder constatar la inversión que está haciendo el gobierno, de ver dónde están siendo invertidos todos nuestros recursos. Como joven becario de la Universidad me siento muy honrada de que nuestro señor vicepresidente nos haya invitado a este viaje para conocer las mega construcciones y así poder dar a conocer a los demás jóvenes toda esta nueva infraestructura que se está dando en todo el país. Todos ellos indicaron que en otros gobiernos no se los tomaba en cuenta, pero con el gobierno de la Revolución Ciudadana sí lo están haciendo. Cuando en tiempos anteriores se iba a invitar a los jóvenes se les iba a dar la oportunidad de que conozcan estas infraestructuras, de saber en qué se está invirtiendo el dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces por esa cuestión, por esa razón nos sentimos orgullosos y contentos de ser partícipes de este viaje. Que nunca antes en antiguos gobiernos se ha dado y mejor que todo nosotros como jóvenes conocer los cambios que se han dado. Y en otros gobiernos esto no se ha dado, nunca se había dado esta oportunidad de poder conocer todas estas oportunidades.